La Oficial del Registro Civil de Ciudad Fernández anunció la próxima campaña de enmiendas a realizarse el 26 de abril en el municipio. Será el único día y el módulo estará abierto desde las 8 a.m., por lo que invitan a la ciudadanía a solicitar orientación en el llenado de sus expedientes con anticipación. La dirección del Estado de San Luis Potosí nos dieron fecha para el 26 de abril, con el apoyo de nuestro presidente José Alfredo Pérez Ortiz y nuestra presidenta del DIF, Joana Lisset Cárdenas Palomares. Se va a llevar a cabo lo que es la campaña de enmiendas el próximo 26 de abril, a partir de las 8 de la mañana, hasta que llegue la última persona que tenga necesidad de hacer algún cambio en alguna letra de su nombre. Estamos pidiendo a las personas que se acerquen con anticipación para apoyarles en el acomodo de sus expedientes, para que ese día no nos los regresen y tengamos oportunidad de recibir muchas más personas. Algunas de las modificaciones o enmiendas que se podrán hacer serán correcciones de actos de nacimiento, matrimonio o defunción. Hay variación de requisitos en cuanto a nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, omisión de los padres o de la madre, porque muchas veces lo registraba nada más el papá y ya omitían a la mamá. Entonces, pues para eso. Nada más aclarar que no es cambio de nombre, porque muchas personas luego quieren cambiarse el nombre, solamente es para algún errorcito de letra que tengan ya sea en el apellido o en el acta de nacimiento o que emitieron el apellido de la madre o así. Pero para cambio de nombre completamente no se lleven miento. La invitación es a toda la ciudadanía fernandense que lo necesite. Pues todos los que necesiten el trámite pueden acudir, dar a toda la ciudadanía, aclarar que es nada más para el municipio de Ciudad Fernández, de todas las comunidades, del refugio, pero que pertenezcan a Ciudad Fernández, porque sí nos hacen hincapié en que debe ser nada más del municipio. La campaña es realizada por el Ayuntamiento en coordinación con el DIM municipal, por lo que en ambas instituciones se puede solicitar información detallada de cada caso en particular. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.